Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sacando nuestro proyecto Catanubis. Catanubis Coin, que es primera tokenización del mundo de una mina de oro, plata, latino, paladio, cobre, molibdeno, niobio, tusteno, estaño, santalio y vanadio. ¿Qué es esto? Reservas minadas de una mina de 1.500 hectáreas en Brasil, en Bahía, en los municipios de Franciscópolis y Malacacheta, en Brasil. Esto es Catanubis Coin, un real world asset tokenizado a un precio del menos del 1% del valor de las reservas. ¿Cuál es el objetivo? Recaudar y desarrollar todo ese proyecto. ¿Cuántas reservas hay? 30.000 millones de dólares en minerales, especialmente en oro y metales preciosos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la parte minera, la parte de minería física, de minería real. El canal es de criptomonedas, de minería virtual. Esto es de minería real. Esta es la empresa. Entráis aquí. Aquí tenéis la empresa. Es la primera empresa de victoria de la conquista en Bahía. Amazonas, Metais, Minerais, Bahía. ¿Vale? Está en Bahía, Brasil. ¿Cuál es el proceso minero? Este es el número de proceso minero y está situado entre Franciscópolis y Minas Gerais. Franciscópolis y Malacacheta en Minas Gerais. 1.503 hectáreas. ¿Y cuánto es esto? No. Aproximadamente 2.000 estadios Santiago Bernabéu. ¿Vale? 2.000 estadios Santiago Bernabéu. Es una barbaridad. ¿Para cuánto tiempo hay de producción de la mina? Para más de 100 años. ¿Vale? Hay material ahí para más de 100 años. ¿Vale? Donde tenemos toda la información de la mina. ¿Vale? Vais a la parte de FAX. A la parte de minería. ¿Vale? Pues mira, vamos a la parte de minería que tenemos aquí. Este es el roadmap de la empresa. ¿Vale? Está hecho. Tenemos el proceso. Tenemos las licencias de investigación. Tenemos el estudio geológico de reservas mínimas. Tenemos el plan de negocio. ¿Y qué es lo que falta? Pues desarrollar el proyecto. ¿Vale? Eso es lo que falta. El desarrollo del proyecto. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos algo, cosas tan interesantes como cuál es el estudio. ¿Vale? El estudio geológico. Pues este es el estudio geológico de mayo de este año. Hace apenas, finalizado, hace apenas tres meses. Este es el municipio. ¿Vale? Esta es la licencia. Esta es la empresa. La podéis buscar. No hay ningún problema. Es una empresa familiar. Nosotros estamos detrás de ello. Estas son las sustancias iniciales. Hay muchas más sustancias. ¿Ok? Esto es el proyecto. 130 páginas de proyecto preliminar. Evidentemente están en portugués, porque esto está en Brasil. Están en portugués. Y esto es todos los trabajos que se han realizado. Los análisis económicos. Los métodos para obtener todo. Los métodos para producir y extraer todo. Y también, sí, sí, las medidas de protección y de seguridad. Y de la salud y de la zona. ¿Vale? Así de sencillo. Esto es la parte preliminar para que te lo otorgan. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las reservas inicialmente calculadas? Que es súper importante. Es principalmente una mina de oro y metales preciosos. Aquí están contabilizados a precios de mercado la cantidad de oro que hay. ¿Vale? Aproximadamente 180 toneladas de oro. 13.000 millones. La cantidad de plata, la cantidad de paladio, la cantidad de platino. Metales principales. Pero ojo. También hay cobre. También hay tierras raras. Esto es lo que hace que suba mucho. Y también hay otros metales valiosos. Como hemos dicho antes. Molipdeno, niobio, wolframio, estaño, tantalio y vanadio. ¿Y cuál es el documento base utilizado? Que lo tenemos. Las reservas. ¿Vale? Aquí están las reservas del producto. Las reservas que hay. Aquí tenemos la licencia de la empresa. ¿Vale? El proceso. Aquí estaría. Lo puedes consultar en el Ministerio de Minas. Hay un link donde se puede sacar sin ningún tipo de problema. Tanto la licencia de la empresa como la licencia del proceso. Y toda la información del proceso. Es el mapa del proceso. Vamos a hacerlo un poquito más de zoom. Fijaos. 1.513 hectáreas. Aproximadamente 2.000 Santiago Bernabéu. ¿Vale? Estos son. Esta es el área. Completa. Fantástica. ¿Vale? Aquí tenemos la licencia. Que es del año 2022. Este es el estudio de reservas. Aquí tenéis todo el desarrollo. Todos los análisis preliminares que se han hecho hasta ahora. Por si no. Aquí tenéis. Unos cuantos analíticas. Y si vais aquí. Tenéis todos los análisis detallados. ¿Vale? Toda la información. Todo esto es la parte minera. La parte que sustenta los estudios. Y que sustenta la valoración de esas reservas. Que queremos sacar. ¿Cuál es el objetivo? Sacar esas reservas y desarrollarlas. ¿Vale? Eso es el objetivo. Como se han calculado las reservas. Fotos de las tomas de muestras. Fijaos. Material. Que tenemos. ¿Vale? Esto es lo que hay. Este es el material. Material. De todo tipo. ¿Y cómo? ¿Y el oro? ¿Dónde está el oro? ¿Queremos veler oro? Pues ahora vais a veler oro. Que es muy sencillo. Esto es el material de superficie. Fijaos que son 1500 hectáreas. Con análisis preliminares en superficie. 40 metros. 100 metros como mucho. Pero hay hasta 1000 metros donde se puede extraer material. ¿Vale? Es una barbaridad. ¿Vale? Material. O sea. Esto es riquísimo. ¿Cómo podemos ver el material? Pues aquí tenemos el material. ¿Vale? Aquí tenemos. El material. Que dice en el. Vídeo del canal. Esto es como se toman las muestras. Atención. Como se están tomando muestras. Y esto es lo que quiero enseñaros. Este es el oro. ¿Cómo se sondraza el oro? ¿El oro dónde está? Vamos a sacar. Aquí lo tenemos. Este es el oro. El oro sale en ejido. Este es solo un movil y también un agro mineral. Me creo. En 1500 hectáreas tenemos todo tipo de oro. Y otros metales preciosos. Este es el proyecto real que hay detrás. Súper importante. ¿Y cuáles son los registros? Pues este es el registro. Esta es la empresa. Aquí tienes la empresa. ¿Dónde está? Esta es la empresa. Aquí estaría en la zona. La mina. En estos dos. Este es el puerto más cercano. ¿Dónde se va a vender? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos el documento de reservas y los datos de la mina. Aquí está. ¿Dónde están los registros de la mina? Que están aquí. El puerto que os enseñaba antes. Los datos que tiene. Cómo se aproxima al puerto. Toda la información. Este es el registro de minas. Aquí está toda la información. Este es un real world asset. Una mina de oro y metales preciosos. Real. Real. ¿Vale? Real. ¿A dónde va a ir el dinero? A desarrollar esto. A sacar los 30.000 o más millones. Que ahora más. A la 40 o 50.000 millones que hay en la Tierra. Cesarlos y vendernos y repartir. Ese es el objetivo. ¿Vale? Ni más ni menos. ¿Vale? Ni más ni menos. Aquí tienes los registros de publicación. Donde se publica. En el Ministerio. Registro Oficial de la Unión. ¿Qué más queremos que veas? Aquí tenemos. Este es el registro. ¿Vale? La empresa. El registro. Dónde están las coordenadas. Los minerales que tiene. Trabajo que se ha hecho hasta ahora. Y esto. Estos son los datos. 1.500. Las licencias. Todo. Esta es la información minera actual. ¿Vale? Y esta es la hoja de ruta minera. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a empezar a producir? Aproximadamente. Se obtienen las licencias de producción entre 6 y 8 meses de que iniciemos este proceso. Estamos en agosto. 2024. Iniciando el proceso. Pues calcula. Entre 6 y 8 meses. Ya estará. La mina en producción inicial. ¿Qué significa? Pues tienes agosto, septiembre, octubre. Coviembre, diciembre, enero. Pero entre enero y abril aproximadamente de 2025 empieza la mina a producir. ¿Y a ti qué te interesa? ¿Por qué te interesa esto? Porque evidentemente el token. Tienes un staking. Tienes un rendimiento por la valoración del token. Pero hay un rendimiento por la producción de la mina. A partir del sexto mes. A partir de que se empiece a producir y vender. Con las licencias de producción. Con las licencias de explotación. Se ha recibido un rendimiento de la mina. Un rendimiento del mundo físico. Fijaos. El rendimiento del mundo virtual. El token. Rendimiento del mundo físico. Las regalías que se obtienen. De la producción de la mina. ¿Vale? Es decir. Esto es un real world asset. Pasa que tokenizado. Tokenizamos el real world asset. Y aquí tenemos toda la parte de minería. Los estudios mineros. Las reservas calculadas. Las fotos de las muestras hechas hasta ahora. Los vídeos de los análisis y de la toma de muestras hechas hasta ahora. Y el registro. ¿Qué más tenemos aquí? La compañía. La legalidad de la compañía. ¿Vale? Puedes sacar aquí sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Colocando. Este es el registro de legalidad de la compañía. Aquí está. Prescripción. ¿Vale? ¿Dónde está? El victorio de la conquista. Los datos. Aquí tienes todo. Puedes consultar. ¿Y esto dónde lo consulto? Pues muy fácil. Lo consultas en Hacienda Pública. En la Hacienda Pública brasileña. Hacienda está en todos los lados. Hacienda está en todos los lados. Tanto en España como en Brasil. Como en Argentina. Le das aquí. Entramos. A ver. Vale. Consultas. Aquí está la empresa. ¿Vale? Aquí está la empresa. Muy fácil y muy sencillito. Aquí está la empresa. ¿Vale? La empresa. Tienes súper fácil. Lo tienes súper fácil. Oye. ¿Y la empresa está hasta bien? Pues mira. Aquí tienes las certificaciones de la empresa. ¿Vale? ¿Dónde está? Certificado. ¿Vale? De la justicia. De la justicia federal. ¿Qué más tenemos aquí? Pues hombre. Bastante certificados. ¿Vale? Aquí están. ¿Dónde están los certificados? ¿Vale? ¿Vale? Es aquí. Del municipio. De los débitos tributarios. De la unión. De los trabajadores. Es decir. Todo esto. Aquí hay información. Tanto del registro. Como de la empresa. Que está perfectamente al día. ¿Vale? Perfectamente al día. ¿Vale? Tienes las reservas. Tienes los relatorios. Tienes la compañía. Tienes los registros. Lo tienes todo. Absolutamente. Tienes los estudios. Tienes todo. ¿Qué hemos hecho? Un trabajo. De verdad. De activo. Del mundo real. ¿Vale? Activo del mundo real. Ni más ni menos. Activo del mundo real. Con una valoración. Que nos dan unos estudios geológicos. Y mineros. Que sale tokenizado. A menos del 1% de valor. Y que todo el dinero recaudado. Va para el desarrollo del proyecto. 90% de desarrollo minero. 10% de desarrollo del token. Todo va para eso. ¿Vamos a hacer un... Vamos a contratar grandes influencers y no sé qué para quedarse en el proyecto? No. Hace falta. Tenemos la web. Tenemos el Twitter. Tenemos YouTube. Tenemos el Telegram. Ahí iremos actualizando todo el trabajo que se haga de la minería de activos. El mundo real. De los geólogos. De los camiones. De las picadoras. Trituradoras. Sondeos ampliados. Trabajos. Factoría. Todo eso. Va a estar aquí. O sea. No es una entelequia virtual. No es un open source. Entelequia es un físico. Es súper importante. ¿Queremos cambiar el mundo? No. Queremos. Tenemos un buen producto. 1.500 hectáreas con mucho mineral y con mucho material valioso. Oro. Tales preciosos. Tierras raras. Y hay que sacarlo y ponerlo en valor. El objetivo. Es un par 50. Por 50. Evidentemente tiene sus costes. Tiene su trabajo y tiene su tiempo. Pero el valor está. Lo vamos a sacar. El valor no lo generamos. El valor lo sacamos. Los real war assets son el futuro. Estos real war assets son el futuro. Cogemos el valor y lo sacamos de la tierra. Lo vendemos y lo repartimos. Ese es el objetivo entre todos los que tengan los tokens. Así que Catanubis Coin. La minería y la empresa que hay detrás. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.